¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Canal Collector. Soy Leo Brine y esta es una nueva video revisión. En esta oportunidad, Arcee de la empresa Weiyang, una hermosa representación oversize de nuestra queridísima Arcee de Transformers Generation. Además, es la primera FEMBOT de mi colección. Ya con esos datos, podemos comenzar esta revisión inmediatamente. Excelente, como primer paso vamos a revisar algunos accesorios y también el empaque de esta figura. Aquí vamos a ver la caja, que es una representación bastante bonita de nuestra figura de Alcy. Y como pueden ver, tiene ambos modos representados en su portada principal, con el logo de Weiyang a su derecha. Vamos a ver si le podemos hacer un acercamiento para que puedan apreciarlo mejor. Los colores son fantásticos. Atrás dice algo así como Robot Force, algo así. Me parece. El diseño está espectacular, de buena calidad. Los colores son blanco, rosado, un poco de color vino y negro. Bueno, la caja también la pueden ver que por un lado tiene letras, no sé si es chinas o japonesas, ustedes sabrán ahí. Por el otro lado también tiene una representación de Alcy, pero en otra postura. Estuve viendo algunas revisiones en otros idiomas y todos llaman la atención de que el gesto de la cara de Alcy es como de cantar. Bueno, ¿qué quieren que le haga así? Es lo que dicen. Como ven, no es una fotografía, sino que es un diseño dibujado. Bueno, y acá una parte mucho más limpia con el código QR y con unos títulos en negro. Lo que dice que la figura es para mayores de 6 años. O sea, estamos al borde. Bueno, ¿qué más trae? Trae lo que yo me imagino que serán dos espadas de un plástico bien interesante. Con una aplicación de pintura no es metálica o por lo menos eso parece ser. El diseño está muy bien hecho y hay algo que me encanta que es que por ambos lados es igual. No sé si se han fijado que las armas de las figuras ahora vienen totalmente huecas por un lado y por el otro no. Pero, como pueden ver, esta está muy bien realizada. Este es un azul plástico transparente y a mí se me ocurre que este es el mismo material, pero que está pintado con pintura metálica oscura. La misma cosa. Mismo diseño por ambos lados. Plástico azul transparente y una aplicación de pintura metálica en el mango. También tenemos una pequeña arma, como de mano, que es plástico negro normal con una pequeña aplicación en gris. Está claro que esto es un arma de corta distancia y, bueno, capaz tenga otras utilidades, vaya, vas a ver uno. Después me preguntarán a qué me refiero. Y tiene una pistola totalmente customizada para una dama guerrera. Sus colores son rosados y una aplicación de pintura metálica. Es como gris, como ploma. Ese es el color que estaba buscando. Ploma. Bien, y esos serían los accesorios para nuestra Arsi. Y, perdón, al sí, de la empresa Weiyang. Eso tiene para ir a la guerra. Vamos a ver ahora lo que importa. Su transformación. Excelente, amigos. Comencemos entonces con la parte más esperada de todo este videorevisión. A ver, yo me voy a tomar una pequeña libertad después de ver una serie de transformaciones. Resulta que el capó del auto se puede extraer. Y la verdad es que lo voy a hacer porque no sirve nada en específico en el proceso. Y la verdad es que lo dificulta más de la cuenta sin necesidad de que así sea. Así que me voy a tomar la libertad de sacarse. Seguramente mientras lo saco, muchos deben estar diciendo, pero ¿cómo se atreve? Pero la verdad es que me atrevo porque me cuesta, ¿qué crees que le haga? Y si se lo saco es mucho menos problema. Bueno, lo primero que aconseja el manual es extraer y levantar la parte de atrás del auto. Levantarlo de esta manera. Lo voy a dejar así mejor como lo hacen las instrucciones. Y esto, cerrarlo. Ahí. Después nos hace colocar... A ver, si me dan un segundito, voy a levantar un poco la cámara. Después lo que nos sugiere es que lo demos vuelta y bajemos las piernas. ¿Va? Se hizo aquí. La pierna de un lado y la pierna del otro. Vamos a ubicarla inmediatamente. Si ustedes se fijan, esta pieza está en un ángulo. Bueno, esto tiene que enderezarse. Y yo lo voy a hacer de esta manera. Voy a alargar la pierna. Y de aquí abajo voy a hacer un esfuerzo, dos esfuerzos. Y ahí quedó donde corresponde. Lo mismo al otro lado. Este movimiento lo hago para no forzar ninguna de las piezas. Uno. Dos. Ustedes saben que las figuras de Wei Chang siempre tienen sus uniones sumamente duras. Ahora levantamos los pies para que tenga soporte. Después los enderezamos un poco y se pueden dar cuenta que ya puede quedarse de pie. Vamos a echarle una revisión para arriba. A ver cómo estamos. Y ahí estamos. Vamos a dejar el capó ahí atrás. Y vamos a correr un poquito para acá. Ahora nos vamos a preocupar de lo de arriba. Bueno. Vamos a bajar los brazos que están unidos a un centro. Entonces este brazo baja para acá, si ustedes se dan cuenta. Y lo bajo. Y el otro brazo la misma cosa. Lo bajo y lo enderezo hacia abajo. Bueno, como se pueden dar cuenta las manitas las puedo... O esa parte del brazo la puedo rotar al tiro hacia adentro para evitarme hacerlo después. Ahora, en la parte de arriba... Y aquí voy a tener que subir otro poco la cámara. Si me dan un momento. Ahí. Se me enfrico. Ahí. Bueno. Esta parte de aquí arriba, esta placa, la vamos a enderezar. A ver, lo voy a hacer del lado para que lo vean. La muevo de aquí y la enderezo. Ahí. De esa manera. Creo que no se vio, ¿ah? Así que lo voy a hacer de nuevo. La pieza tiene sus uniones bien duras, ¿ah? Lo reconozco. Era esta pieza la que tenemos que levantar y dejar hacia arriba. De esta manera. Ahí, ¿ven? Después, separamos un poquito estas dos piezas para que la del medio se mueva hacia abajo y la dejamos recta, ojalá. De esa manera. Y ahora viene un movimiento bien complicado, que es que hay que tomar esta pieza desde aquí y tenemos que, de alguna manera, rotarla un poco. La bajamos, a ver cómo lo hago, para que lo puedan ver. Porque lo que quiero es, ah, ya. Esta pieza la levanto hacia atrás. A ver, así. ¿Se fijan que esto estaba recto? Lo hago hacia atrás y después lo enderezo un poco. Lo giro de arriba solamente. Es que está duro. Puede que hacerlo por aquí. Ya. Eso es lo que quería hacer. Entonces, lo corrí para atrás y lo enderezo. Lo corro otro poquito para atrás y lo vuelvo a enderezar. Y tengo que dejarlo así. Entonces, esta pieza queda sujeta a esta de aquí atrás. Y tenemos que bajarla lo más posible. Ahí, ¿ven? Yo creo que no es tanto, ah. Lo vamos a ver después. No, yo creo que no era tanto. Vamos a subir un poquito. Ahí. Bajamos el pecho. Voy a hacer del lado porque lo veo. Ah, estoy muy arriba. A ver, déjenme un segundito. Ahí. Bajamos la parte que estaba así recta. Para que calze aquí abajo. Ahí. Y ya presionamos fuertemente el pecho. Y después bajamos la parte de la cintura. ¿Se fijan cómo estamos? Después, el cuello lo enganchamos a esa pestañita en la parte de atrás y hace un pequeño clic. Ese. Entonces, tenemos nuestra figura. Aunque ustedes no lo crean, ya transformada correctamente. Ahora le damos una pequeña pose. de una dama que pretende venir a hacerse imponer abajo el patriarcado. muy bien. Y como ven, aquí tenemos transformada a nuestra preciosa figura. A ver, le vamos a dar una pequeña pose. Ahí. Así que lo anduve como sacando del cuello. Y ahí sí. Y ahí sí. le vamos a dar una pequeña pose a nuestra espectacular figura de Alcy de la empresa Weiyang. A ver, déjenme tratar de ajustar la cámara para filmar todo lo que pueda. Es bastante alta la figura. Ya la había perdido un poquito la costumbre a filmar figuras tan altas. Bien. Esa fue la transformación. Voy a revisarla primero antes de continuar. Y después la revisamos con su nueva forma. Bien. Excelente. Pasemos a revisar entonces la forma de robot de nuestra Alcy. Y vamos a ver más de cerca sus detalles. Primero que nada, la calidad de la figura es fantástica. El plástico se nota al tacto que es de gran calidad. Pueden ver que en este caso a la figura yo no le puse el capó que en todo caso se puede colocar aquí. Bueno, esos postes que ustedes ven ahí. Esos y esos calzan aquí y aquí. De esta manera. Pero ¿saben una cosa? A mí me gusta dejarlo libre. No sé por qué razón. Y ustedes saben que el que hace la video revisión es el que dice esas cosas. Así que estoy rebelde. Este año 2021. Bueno, pero pueden ver que es muy posable para empezar. Pero vamos a ver sus características. Su cara tiene light piping. Ya. Es decir, los ojos se iluminan con la luz de la parte de atrás del casco que viene azul. Y como ven, es de gran calidad. La forma de su cabeza y de su cara son preciosas. Y aquí yo quisiera comentar el hecho de que cuando vi video revisiones de esta figura, estoy casi seguro que su cabeza no era esta. Sino que se la cambiaron. Ahora. ¿Será una idea mía? ¿Será otra figura? ¿Será otra versión? ¿O de momento que mi amigo compró esta figura, ya le había cambiado la cabeza a quien se la vendió? Es una incógnita que yo tengo, pero que en realidad no es más que una anécdota dentro de la situación. Como pueden ver, su postura es de una chica mala que lucha por la justicia junto a Optimus Prime y los Autobots. Eh... Bueno. ¡Alci y Arci! ¡Ja ja! Por supuesto. Bueno, su cuerpo es mayoritariamente color rosado con blanco, con unos detalles preciosos. En azul, por ejemplo, en su cintura, en plomo, en rojo. Su cara es de un color como rosadito suave, casi color piel. Su casco es mayoritariamente blanco con azul y unos detalles en gris, como lo pueden ver ahí en su cara. Su brazo tiene unos pequeños detalles en blanco, igual que sobre la parte superior de su mano. Una mano que es fija, pero que está hecha para tomar sus armas, como pueden ver en esta ocasión. Tiene una excelente articulación en brazos, no tiene articulación en la cintura y en las piernas, por supuesto que la tiene en 360 grados. No le voy a hacer girar las piernas porque en la figura no me cabe en el espacio. Tiene articulación en la rodilla y como pueden ver es bastante. Ahí la pueden ver. Incluso choca con la mochila que tiene atrás. Eh... Los pies también tienen la circulación asociada a la transformación, pero la pueden hacer bailar en puntillas como una bailarina de ballet. ¿Qué les parece? Las piernas tienen detalles en rosado y esta abertura es, por ejemplo, para guardar sus espadas. Ustedes la colocan aquí, por ejemplo. Bueno, y no la quiero presionar mucho, solamente quiero indicar dónde va y también al otro lado de su pierna, que en este caso sería la pierna izquierda. Acá tiene los remaches para las articulaciones de la rodilla y acá tiene una decoración como una especie como de zapato específico. Bueno, de color plomo y las puntas de los pies están en color rosado. Yo creo que este más viene como un zapato robótico de una dama robótica. Eh... Por ejemplo, podemos ver que se encuentran las ruedas de los autos aquí, aquí, aquí atrás y aquí. Bien, eh... Eso es lo que les puedo comentar acerca de su modo robot. Y yo creo que ya vendría siendo hora de que hagamos las comparaciones. Pero antes lo vamos a enfocar un poquito y encuadrar para que se vea como corresponde. Entonces, ahora vamos a ir directamente a las comparaciones. Excelente, amigos. Y como es tradición en Canal Collector, antes que hacer comparaciones, debemos tomar medidas. Como mi... Mi regla desapareció en estos dos años de inactividad, vamos a tener que usar una huincha de la construcción. Y nos dice que son 18 centímetros hasta esta parte más alta. Entre 15 y 18, yo asumía que eran las figuras Voyager de la escala antigua. No sé cómo estarán esas escalas ahora, eh. Recordemos que esta figura no obedece a las escalas de Hasbro o Takara. Pero más o menos debería estar por ahí. Con quien primero lo vamos a comparar es con nuestro Optimus de Beast Machines, que está modificado. Lo voy a colocar aquí para que vean la proporción entre ambas figuras. La proporción de tamaño. Lo voy a bajar un poquito para que lo vean. Ese es la comparación de Alzi con el Optimus de Beast Wars. Lo voy a acercar porque esta es mi versión customizada Diesel Custom. Bueno, ahí lo pueden ver ustedes en mis otras video revisiones. También lo vamos a comparar con Optimus Prime modo Evasión. ¿Recuerdan esta fantástica figura? Bueno, aquí se ven ambos y no pueden negarme que se ven fabulosos. Voy a correr esto un poquito más acá para que se vean bien. Bueno, este Optimus es de tamaño Voyager y ahí se pueden dar cuenta que están muy, muy a escala. Se ven espectaculares. Iba a compararlo con otra figura pero me creerán que no. Se me desapareció. Desapareció. Así que, amigos, aquí tenemos por fin en una nueva video revisión a nuestra heroína de Cybertron, Alzi. De la empresa Wayjar. Espero que les haya gustado esta video revisión y nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto.